El éxito de los westerns de hace algunas décadas nos enseñaron que la fantasía del viejo este está presente en todos. Sin embargo, en videojuegos no habíamos tenido exponentes tan fuertes y aclamados de este género, hasta que llegó Red Dead Redemption. ¿Sabías que en realidad no fue el primer juego de la serie? ¿Que el desarrollo de esta serie comenzó con Capcom y que Red Dead Redemption oculta decenas de easter eggs a los westerns? Acompáñanos en estos 107 datos para descubrir todos sus secretos. Hola, yo soy Oscar de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Redemption no es el primer juego de la serie de Red Dead. En realidad es de cierta forma el segundo o un sucesor espiritual. El primero fue Red Dead Revolver, lanzado en 2004. Al inicio, Red Dead Revolver estaba siendo desarrollado por Angel Studios con presupuesto de Capcom, publicadora conocida por Mega Man, Street Fighter y Resident Evil. De hecho, Red Dead Revolver nació con alianza de Angel Studios y Capcom tras el porte de Resident Evil 2 en Nintendo 64, pues este pequeño estudio fue quien hizo el impresionante trabajo de llevar este Resident Evil a los poseedores de la consola de 64 bits. Tras terminar este port, Angel Studios se acercó a Capcom con la idea de un juego llamado SWAT. Sin embargo, Yoshiki Okamoto, co-creador de Street Fighter 2, propuso mejor la temática western. Al inicio del desarrollo, Red Dead Revolver estaba pensado como un sucesor espiritual de Gunsmoke, una franquicia shoot'em'up de Capcom de 1985. El desarrollo de Red Dead Revolver comenzó lleno de problemas, pues había muchas diferencias culturales entre ambos equipos. Durante el desarrollo, Rockstar compró Angel Studios y lo renombró como Rockstar San Diego. En una historia alterna, la serie de Red Dead Redemption jamás habría existido, pues con esta compra, este proyecto de Red Dead Revolver se canceló. Sin embargo, Rockstar vio el potencial, adquirió los derechos y revivió el juego. La historia de Red Dead Revolver nos presenta a Red Harlow, un cazarrecompensas que busca vengar la muerte de sus padres en la década de 1880. Tuvo tanto campaña como multijugador local. Red Dead Revolver vendió... más o menos, pero por lo visto lo suficiente para asegurar la llegada de Red Dead Redemption. En un inicio, Redemption estuvo pensado como una secuela de Revolver, y de hecho íbamos a volver a ver a Red Harlow. Pero con el tiempo, Rockstar prefirió hacerlo un sucesor espiritual porque el concepto cambió demasiado, comenzando con que Redemption es completamente de mundo abierto. Ahora, el primer juego de Redemption nos sitúa durante la decadencia del viejo oeste estadounidense, específicamente en 1911. Los desarrolladores eligieron esta época porque sintieron que lo más interesante era ver la transformación del viejo oeste al mundo moderno. Y en una parte del juego incluso iremos a México, en plena revolución. ¡Viva la revolución! ¡Viva México! Una de las escenas más memorables en la historia de los videojuegos está precisamente aquí, mientras el jugador llega a México. Suena la melodía de Faraway de José González. Críticos han descrito esta escena como perfecta y hermosa. Para entregar una visión más realista del viejo oeste, algunos de sus desarrolladores viajaron a Washington y a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Red Dead Redemption se lanzó en el 2010 para PlayStation 3 y Xbox 360. A pesar de su éxito, este juego nunca llegó a PC. Se cree que esto fue porque el código estaba lleno de complicaciones como para portearlo con facilidad. Este juego fue desarrollado por Rockstar San Diego, antes conocidos como Angel Studios. Dentro de Rockstar son famosos la serie de Midnight Club. La historia se centra en John Marston, un ex delincuente que es obligado por el gobierno a entregar a los ex miembros de su pandilla. El gobierno tiene presos a su esposa e hijo, así que Marston realmente no tiene otra opción. A pesar del pasado de Marston, Rockstar no lo describe como un completo villano, sino como a un personaje con matices. Antes de GTA V, Marston era el protagonista más viejo en un juego de Rockstar. Este antihéroe tiene 38 años. También es el protagonista jugable menos mal hablado de un juego de Rockstar. Son contadas las groserías que dice durante toda la historia. Esto es porque Rockstar quería dar la impresión que aunque robaran y mataran, de cierta forma había un código de moral. John Marston tiene muchas similitudes con Red Harlow, protagonista de Revolver, por ejemplo, en sus cicatrices faciales y el sombrero. A su vez, las cicatrices de ambos pudieron haber estado inspiradas por el protagonista de Fuera de la Ley o Outlaw, Josie Wells. El desarrollo de Red Dead Redemption inició en 2005, cuando más de 800 desarrolladores de varias partes del mundo comenzaron uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de los videojuegos. Por lo menos en ese entonces, se calcula que este juego costó entre 80 a 100 millones de dólares. Por el costo, el tiempo de desarrollo y el hecho de que cierta forma era una nueva franquicia, se dice que los altos mandos en Rockstar lo veían anticipadamente como un fracaso comercial. No podían haber estado más equivocados. En 2017, el juego ya había vendido 15 millones de copias. Nada mal para no ser un GTA. Desde el desarrollo, Red Dead Redemption estuvo envuelto en controversia, pues Rockstar fue acusado del famoso crunch. Los jugadores trabajaban 12 horas al día, 6 días a la semana y además con un salario por debajo de la media. Regresamos a lo mismo de siempre, ¿qué es esto? ¿México? En 2005 fue la primera vez que vimos un trailer de Red Dead Redemption y afortunadamente, el juego final dista mucho de lo que vimos en ese entonces. El motor gráfico del juego es Rage. Este engine le ha dado vida a GTA 4 y GTA 5 también. Uno de los elementos de mayor realismo del juego son los caballos. De hecho, el equipo usó a un caballo real para simular el movimiento. Describen el proceso de trabajar mock-up con caballos como algo digno de las peores pesadillas, pues los marcadores se caían y si no estaban puestos exactamente en el mismo lugar al volvérselos a poner, podían perder todo un día de trabajo. ¡Qué estrés! En realidad, Red Dead Redemption usa mucha tecnología de captura de movimiento, también con los humanos, solo que estos fueron más fáciles, o al menos eso pensamos. La tecnología de mock-up de Red Dead Redemption también tiene sus retos hasta cuando solo hay humanos. Por ejemplo, todas las cinemáticas que ves en el juego no tienen cortes, por lo que se tenía que grabar todo sin edición. Si un actor se equivocaba, tenían que repetir toda la escena. El equipo desarrollador asegura que la simulación de lazo solamente podría funcionar en consolas de nueva generación de ese entonces, en ese caso el PlayStation 3 y el Xbox One. El actor Rob Withoff toma el papel de John Marston, aunque tiene algunas cintas dentro de su experiencia. En realidad, su trabajo actoral más sobresaliente es el de John Marston. Se rumora que antes de llegar a Withoff, Rockstar intentó contratar a Clint Eastwood para este papel. Luego intentaron con Robert Duvall y Robert Redford, pero todos los rechazaron. Todavía los videojuegos no tienen tanto prestigio actoral, supongo. La banda sonora se desarrolló en 15 meses. Para la música, Rockstar se inspiró en los westerns de los 60 como Dollar Trilogy de Clint Eastwood. Y hablando de esta serie de películas, en el cementerio de Cutschapel hay una lápida que lleva el nombre de Vaquero Sin Nombre. Si eres fan de los westerns, sabrás que esto es una referencia a Dollar Trilogy. Y si no eres fan, ahora lo sabes. Para promocionar el juego, Rockstar lanzó la aplicación de Facebook llamada Red Dead Redemption Gunslingers. Y también hubo un corto de machinima llamado Red Dead Redemption The Man from Black Water. El director fue John Hillcote, conocido por las cintas de Loles y The Proposition. Red Dead Redemption es el primer juego de Rockstar donde conocemos dos países distintos. En este caso, Estados Unidos y México. ¡Ajua! Hablando de otros países, cuando un juego se vende en otro país, uno espera que el equipo de localización adicione doblaje. O por lo menos subtítulos del juego en cuestión. ¿No? Esto no pasó con Red Dead Redemption en Corea del Sur. Por más extraño que suene, Rockstar decidió vender el juego totalmente en inglés. Y en vez de poner los subtítulos en coreano, incluyó un manual con las traducciones. ¡Qué extraño! El manual y el juego vienen unidos con una liga. Así de improvisado estaba este trabajo de localización. Sobra decir que este juego no es popular en aquella región. Vayamos ahora a los easter eggs, que como buen juego de Rockstar, Red Dead Redemption tiene muchos. Si te ataca un animal mientras cargas tu arma, Marston dice Game Over, man. Game Over. Esto es una referencia a Aliens. ¡Eso es, hombre! ¡Game Over, hombre! ¡Game Over! La misión secundaria de American Appetites es una referencia a The Hills of Ice o a La Colina de los Ojos Malditos. En un momento, Seth estará buscando la otra mitad de un mapa en una tumba. Esto es una referencia a The Good, The Bad and The Ugly. Hay un tesoro cerca de Breacher's Hope con un árbol y una pared rota de ladrillos. Esto es una referencia a Shoshank Redemption. En la historia de Tumbleweed se puede leer The Devil Has Got Into The Beast. Algunos fans creen que esto se refiere al caballo negro que luego está por la zona. Mientras que otros creen que es una referencia al caballo negro que el jugador obtiene cuando el honor es muy bajo. Plainview se llama así por al protagonista de la película The Dare Will Be Blood en 2007. Este se llama Daniel Plainview. Y por si fuera poco, el asentamiento es un campamento cerca de varias torres de perforación. En la película Daniel está obsesionado con el petróleo. Y además, el hombre que luego encuentras en la oficina de Plainview se parece a Daniel. En Blackwater hay un edificio que se llama All The Way Inn. Esto es una referencia a la película The Unforgiven de Clint Eastwood y Morgan Freeman. Hay una pintura de desnudo detrás del salón armadillo. Esto es una referencia a la película de 3 Yes to Human. Un logro se llama Austin Overpower. Esto es por supuesto una referencia a Austin Powers. ¡Boom, baby! El logro de Strange Things Are A Foot es una referencia a Bill & Ted Excellent Adventure. Mientras que The Mord and Fistful es un guiño a la serie de Clint Eastwood, The Man With No Name. También hay un guiño de Matrix con el logo de Dodge This. Y si te gusta El Señor de los Anillos, ya sabrás de dónde viene la referencia del logro de The One Die to Rule Them All. ¿Eres fan del anime? Seguro sabes que el logro de Over9001 es una referencia a Dragon Ball Z. Hay hasta de música en los logros, pues el de Papapapapucker Ace es un guiño a Lady Gaga. El logo de The Zed's Dead Baby es una referencia a Pulp Fiction. Zed's Dead Baby. Zed's Dead. En el cementerio que está cerca de la capilla de Blackwater, hay una tumba de un tal Harrison Cherry. Se cree que esto es una referencia a George Harrison de los Beatles. Esto porque el artista tenía una guitarra cherry. Otra de las tumbas dice Clinton Underwood. Probablemente esto sea una parodia a Clint Eastwood. Otra de las tumbas dice, despiértame si pasa algo interesante. Fans creen que esto es una referencia a On Dead Nightmare, su contenido descargable. Otros fans creen que en realidad es una referencia a Halo, pues antes de entrar a la cámara criogénica, Master Chief le dice algo similar a Cortana. Jack le dice a John sobre un libro donde el héroe es un cazarrecompensas que se quiere vengar de la muerte de su padre. Esto puede ser una referencia a Red Harlow o a su propio futuro. En las fogatas, a veces los personajes te contarán una historia de un tal Red Harlow. Otra referencia a Revolver. En las fogatas de México, los personajes hablarán del coronel Darren o Diego, también personajes de Revolver. En las casas de tesoro, los jugadores descubrirán que las barras de oro y los tesoros tienen nombres de gente famosa de la historia estadounidense. Antes de la misión de The Last Enemy That Shall Be Destroyed, el jugador puede ser Jack Marston adulto mediante el uso de un código. Sin embargo, si lo haces, no puedes guardar. En GTA V encontrarás en la casa de uno de los protagonistas que hay un libro llamado Red Dead y fue escrito por un Jay Marston. En los trailers antes del lanzamiento, John Marston se veía más joven y delgado. ¿Pues qué le pasó? John y su esposa, Abigail, comparten los mismos nombres del segundo presidente de Estados Unidos y el de su primera dama, John y Abigail Adams. Aunque también son los mismos nombres de los personajes de The Crucible o las brujas de Salem de Arthur Miller, Abigail Williams y John Proctor. Encontrarás muchos postres de criminales buscados para darle realismo a la ambientación. Sin embargo, muchos de estos no corresponden a misiones reales. Después del lanzamiento del juego, llegaron diversos contenidos descargables. El primero fue Outlaws to the End, el cual agregaba seis misiones cooperativas para el multijugador. Luego llegó Legends and Killers, el cual adicionaba personajes multijugador de Red Dead Revolver, así como nuevos mapas y un arma Tomahawk. El siguiente fue Liars and Cheats, el cual agregaba modos multijugador competitivos, minijuegos, personajes y un arma. Le siguió Hunting and Trading, adicionó trajes y un Jaggalop, pero aquí no terminó la fantasía. Sin duda el contenido más sobresaliente fue Un Dead Nightmare, una campaña donde llegaba el apocalipsis zombie en una realidad alterna no canónica. Esta expansión fue tan sobresaliente que unas semanas después se vendió como un contenido independiente que no necesitaba del juego base. En esta expansión el jugador puede cazar a la mítica criatura de pie grande. Esta adición es una referencia a los rumores de GTA San Andreas, pues los jugadores aseguraban que podían cazarlo con CJ, pero pues no era verdad. Por eso cuando finalmente lo matas en Red Dead aparece el trofeo de seis años después. Otro dato curioso de pie grande es que se parece mucho al que está en la película de Patterson Gimling de 1967. En Un Dead Nightmares también hay un logro por matar a un chupacabra. El nombre del trofeo es Chupatingui. Esto es una referencia a la serie de Red vs Blue. Chupatingui. Muchos de los zombies tienen nombres de productores famosos del horror. Por ejemplo, está Ishamil Raimi por Sam Raimi, Paco Romero por George Romero y Viper Craven por Wes Craven. Siguió el contenido descargable de Meets and Maverick, el cual adicionó personajes y mapas para el multijugador. Todo este contenido descargable llegó en la edición de Juego del Año, la cual se lanzó en octubre de 2011. Red Dead Redemption es parte de los juegos retrocompatibles y se puede jugar en Xbox One Series X con una resolución en 4K, a diferencia de la de 720 que es la original. Desde su lanzamiento, Red Dead Redemption fue super elogiado por jugadores y la crítica. Además, ganó diversas menciones como Juego del Año. La secuela de Red Dead Redemption en realidad es una precuela y aquí incluso vemos a un John Marston más joven. Y así terminamos con los 107 datos de Red Dead Redemption. Ahora, cuéntanos. ¿Ya conocías a Red Dead Revolver? ¿Crees que la secuela superó en todo el primer juego? ¿Cuál es tu easter egg favorito? Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho aún y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic K.O. Y nos vemos... ¡Hasta la próxima! ¡Bye!